Sala aprueba regulación a acceso de declaraciones de menores abusados Cámara aprueba en general moción que regula plebiscitos comunales Cámara rechaza proyectos sobre admisión justa Comisión de Relaciones Exteriores analizó crisis migratoria en frontera norte Comisión de Hacienda aprobó y despachó a Sala Proyecto que moderniza carrera funcionaria de Gendarmería ¿Cómo están? Se dan bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa Nos reunimos para revisar las informaciones, los hechos noticiosos más relevantes Acontecidos durante las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados Nos partimos hoy con tanto en el que la Sala aprobó la regulación al acceso de declaraciones de menores abusados La propuesta despachada a segundo trámite al Senado incorpora una norma para regular las situaciones En que se podrá tener acceso a los registros de las declaraciones videograbadas De niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales Por una contundente votación, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca regular el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas Y de declaraciones judiciales de menores de edad El Ejecutivo ingresó a trámite esta propuesta en mayo pasado Con el objeto de subsanar dificultades prácticas de la Ley 21.057 Que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad Víctimas de delitos sexuales Punto que explicó el diputado Luciano Cruz Coque Muchos órganos, entre ellos la Policía de Investigaciones y otros Detectaron que a veces investigadores, por lo que la ley señalaba Por ciertas protecciones que tenía la ley No podían acceder al uso de estas entrevistas Porque no estaba contemplada la ley Entonces lo que hace esta ley es de alguna manera Tratar de perfeccionar aquellos aspectos que no estuvieron contemplados en la ley Y que no permitían que funcionara de la mejor manera posible En particular, la propuesta incorpora una norma que regula las situaciones En que podrán tener acceso a los registros el Poder Judicial El Ministerio del Interior y Seguridad Pública El Ministerio Público Carabineros de Chile Y la Policía de Investigaciones El requerimiento podrá solicitar acceso Solo a aquellas entrevistas investigativas En las que haya participado un determinado entrevistador Para lo cual se deberán cumplir con los términos de reserva Del contenido definidos por la ley Los entrevistadores podrán solicitar al Ministerio Público Acceso al registro de la entrevista Cuando hayan sido citados a declarar en juicio oral Con la finalidad de realizar la metodología y técnica empleada en ella Punto que especificó el diputado Jorge Zabaj Con esto se regula, ¿no es cierto?, que el acceso a estas entrevistas Debe hacerse ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial Porque el tiempo que pasa desde que se realiza la entrevista Hasta que se realiza el juicio oral Puede ser un tiempo muy amplio Y las personas que participaron en esta entrevista Querrán tener acceso nuevamente a ellas Y con esto se pretende evitar, ¿no es cierto?, cualquier difusión De que esto se mantenga con la debida reserva Porque el fin de todo esto es el interés superior del niño Un reclamiento dictado por el Ministerio de Justicia Establecerá la forma para realizar estos trámites Que permita individualizar a las personas que accedan al registro Desguardando la confidencialidad y seguridad de este Asimismo, se deberán respetar los principios que rigen En las interacciones con niños, niñas y adolescentes Esto es, interés superior, autonomía progresiva Participación voluntaria Prevención de la victimización secundaria Asistencia oportuna y tramitación preferente Y resguardo de su dignidad La Cámara aprobó en general una moción Que regula los plebiscitos comunales La propuesta remitida con indicaciones A la Comisión de Gobierno Interior Pretende modificar los requisitos Que establece la normativa vigente Para estimular la realización de plebiscitos comunales Como una forma de ejercer de manera más directa La democracia En general, por 127 votos afirmativos 5 negativos y 14 abstenciones Y con indicaciones se aprobó la moción que dispone Que para realizar un plebiscito a requerimiento de la comunidad Debe concurrir con su firma ante notario u oficial del registro civil Al menos el 10% de los ciudadanos que sufragaron En la última elección municipal Los resultados de este tipo de consultas serán vinculantes para la autoridad municipal Siempre que vote más del 35% de los habilitados en la respectiva comuna Plantea la iniciativa que fue ampliamente analizada Por los diputados Hugo Gutiérrez y Andrés Longton Hoy está ya consagrado en la ley orgánica constitucional de municipalidades El plebiscito o consulta comunal Lamentablemente los requisitos para poder recurrir a este método O esta forma de democracia directa Es bastante engorrosa Pone una serie de límites temporales No se puede hacer un año antes de una elección Para poder convocarla se requiere del 50% del padrón electoral Una convocatoria que sin duda a veces no se puede tener Un 10% de firmas de relación con la última elección comunal Que pida el plebiscito Es decir, son una serie de inconvenientes delicados Que a veces es muy difícil de reunir Y por eso que no se recurre a un método de solución de conflictos La democracia lo es por lo demás Pero también aquella en que el ciudadano resuelve el conflicto Yo creo que lo que se requiere es flexibilizar Mucho más todavía los requisitos Para que se puedan realizar estos plebiscitos comunales Y para que sean vinculantes para el alcalde La verdad es que este proyecto Cuyo autor es el diputado Hirsch Entró de una forma y salió de otra forma en la comisión Lo que pretendía el diputado Hirsch Era bajar el quórum de convocatoria a los plebiscitos De 10% de la última elección municipal a 5% Nosotros optamos por el 10% porque ya se había modificado A propósito del voto voluntario Considerando que 10% es un porcentaje razonable En relación a la gente que vota Y también considerando que el 5% era un porcentaje muy ínfimo En relación a la población y la cantidad de electores Teniendo en consideración la elección de concejales Por ejemplo, que los concejales se eligen con un mínimo de un 10% Queremos establecer mínimo y queremos que el 35% del padrón electoral Es un número razonable considerando que el 35% De los chilenos vota en las elecciones municipales Nuestra legislación es muy permisiva en consideración a legislaciones comparadas Por ejemplo, Francia, República Checa, España En que no solamente te exigen un porcentaje para que sea válido Sino también te exigen un porcentaje de aprobación para que sea válido Cosa que nuestra legislación no contempla Es más, en algunos países ni siquiera son vinculantes El texto remitido a la Comisión de Gobierno Interior Para su discusión en particular Dispone que la convocatoria a plebiscitos Se publicará en el periódico de mayor circulación en la comuna Avisos fijados en la sede comunal Y otros lugares públicos La votación se celebrará 120 días después De la publicación del decreto alcaldicio Y la Cámara rechazó el proyecto sobre admisión justa 79 votos en contra y 69 a favor Materializaron el rechazo en sala A la propuesta del gobierno en materia de admisión A los establecimientos educacionales de alta exigencia O especialización temprana Tras un intenso y acalorado debate Que reflejó disímiles posturas La sala de la Cámara de Diputados rechazó Por 69 votos a favor y 79 en contra La idea de legislar respecto del proyecto del Ejecutivo Que establece un sistema de selección por mérito con inclusión En los establecimientos educacionales de alta exigencia académica Y de especialización temprana Texto conocido como admisión justa La discusión estuvo marcada por posiciones contrapuestas Como quedó de manifiesto Con lo expresado por el jefe de bancada del PS Manuel Monsalve Y la ministra de Educación Marcela Cubillos El gobierno a través del proyecto de admisión Denominado proyecto de admisión justa Quiso hacer un sinónimo privilegio de mérito Y quiso reponer un sistema de selección Donde los que entran al establecimiento Los seleccionan al establecimiento De acuerdo a su condición y a su capital social Eso se llama privilegiar A las personas que tienen más capital social Y esos son privilegios, no méritos Yo lamento lo que ha ocurrido hoy día Se le ofreció a la bancada oficialista A las bancadas de gobierno Poder continuar el debate de mañana Pero se negaron No quisieron llegar a un acuerdo Para que mañana todos los parlamentarios Que estaban inscritos pudieran hablar Y el debate se pudiera terminar Esto es un portazo Es un portazo a las familias de clase media Que sienten con razón y con derecho Que su mérito, su esfuerzo Tiene que valer al momento de elegir El colegio para sus hijos Cuando se rechaza la idea de legislar Lo que se hace es bien grave por parte del Congreso Se bloquea la discusión Y eso hace que se impida en un año Poder presentar un proyecto similar Por lo tanto, lo lamento Lo lamento por las familias Que conocí a lo largo de Chile Por tantas familias de la región metropolitana Que hoy día a uno le dicen No, yo estoy confiada Mi hija tiene un buen promedio Va a entrar al liceo que quiere Y no Este año se le va a aplicar un sistema aleatorio Y por lo tanto, su esfuerzo Por la mala suerte del año En que le toca postular No va a valer por culpa de un sistema Que no reconoce el mérito Entre otros puntos El mensaje pretendía Que los establecimientos educacionales Con proyectos educativos Principalmente enfocados A desarrollar aptitudes Que requiriesen especialización temprana O de especial O alta exigencia académica Podrían aplicar procedimientos especiales De admisión A partir del séptimo año De educación básica Por lo cual Su rechazo fue lamentado Por los diputados María José Hoffman Y Hugo Rey Nos parece que lo importante Es haber respetado el reglamento Y cuando nosotros tenemos Las tablas fijadas Lo que aquí corresponde Es votarlo cuando termina el debate Y ese debate Se iba a dar La próxima semana Aquí el reglamento Ya basta de manosearlo Se tiene que respetar Cuando un proyecto No se alcanza a tramitar Como pasó en este caso Y quedan más de 25 diputados inscritos Lo que corresponde Es que se legisle La próxima semana Porque mañana Ya tenemos la tabla lista El presidente Tiene muy claro eso Y a eso se negaron Con un resquicio De bueno Ya les damos un minutito más Al día de mañana A mí no me parece Lo que está haciendo La izquierda En nuestro país Es cerrarle las puertas En la cara A la clase media Pero no solamente A la clase media Sino que a los sectores Más vulnerables Del país Que ven En estos establecimientos Educacionales Los bicentenarios Los colegios De selección La única posibilidad De movilidad social Que tienen Y hoy Lamentablemente La izquierda De este país Le ha cerrado la puerta Y le ha dicho No a estos jóvenes En cuanto se refiere De la movilidad social Por lo tanto Nosotros lamentamos Lo que ha sucedido hoy Y esperamos Que el gobierno Siga insistiendo Para que este proyecto Pueda ser realidad El día de mañana El texto también Disponía Que los establecimientos Podrían utilizar Como instrumentos De admisión Las notas De básica Y media El ranking De notas Para considerar La posición Del alumno En la promoción Anterior Y pruebas De conocimientos Y o aptitudes Académicas Determinadas Por cada establecimiento Aspectos Cuestionados Por la oposición Como detallaron Las diputadas Camila Vallejo Y Camila Rojas Estoy contenta De que se haya rechazado Nosotros hemos sido Claro y enfático En señalar Que queremos Que se garantice La libertad De elección De todos los padres Y apoderados De nuestro país Y no de unos Sobre otros Porque los apoderados Que estaban acá Apoyando El proyecto De admisión Justa Lo que están señalando Es que a ellos Se les debe garantizar Un cupo En desmedro de otro Es decir Que para que sus hijos Entren Hay que sacar a otros Señalando que Esos hijos De otros apoderados No tienen el mismo Derecho que sus hijos De estudiar En un establecimiento Educacional Y a nosotros Nos parece que eso No es justo Eso es completamente Injusto Porque no puede ser Que algunos padres Digan que sus hijos Tienen más mérito Que otros niños Esta es la principal Iniciativa que ha tenido La ministra en educación Sin embargo hoy día Con una oposición Que actuaría Le dejamos claro Que la justicia Nada tiene que ver Con segregación Hemos defendido Por lo tanto Con este rechazo Que cada madre Padre Apoderado Apoderada Puede postular a su hijo A un colegio De excelencia académica De alta exigencia Si así lo quiere Eso es lo que hemos Refrendado Rechazando Este proyecto La negativa De la oposición Fue calificada Como bloqueo Por parte del oficialismo Que criticó Duramente que la norma No pudiese continuar Su tramitación Tal como lo apuntaron Los diputados Jaime Belolio Y Diego Chalper Durante mucho tiempo Nosotros escuchamos De distintas partes Y esas partes Nos dijeron Varias cosas Que podían mejorarse Por ejemplo Que el mérito académico No es el único mérito Que se puede medir Pero para hacerlo Había que votar a favor Y hoy día Lo que ha hecho El Frente Amplio La izquierda Y también a la cola La democracia cristiana De forma de votar Completamente su tesis De querer ser moderado Y acercarse a la clase media Lo que están Diciendo es darle La espalda A las familias De clase media Esas mismas Que insultaron Cuando les dijeron Que escogían mal Los colegios Que lo escogían Por el tono Del color de pelo Que lo hacían Porque tenían Un nombre en inglés Que había que bajarlos De los patines A esos que insultaron Hoy día Los vuelven a insultar Con este rechazo Lamento profundamente La falta de argumentación La falta de razón Yo espero Que nuestro gobierno Insista con este proyecto En el Senado Por una razón muy simple Para que quede claro Que tanto en la Cámara De Diputados Como en el Senado La izquierda No está dispuesta A debatir Porque no cree En el mérito Porque no cree En la educación Pública de excelencia Porque no cree En los liceos Bicentenario Al término de la jornada El presidente De la Cámara De Diputados Iván Flores Defendió El procedimiento Reglamentario Que se utilizó Para votar Primero El cierre del debate Y después La idea De legislar Del proyecto Incluso Frente a una eventual Petición de censura A la mesa Que dirige No hubo ningún conflicto Desde el punto de vista Reglamentario Y lo quiero zanjar Lo que hay son Posiciones políticas Cada uno Hace la fuerza Por hacer prevalecer Su opinión O la busca De un resultado Yo creo que Puedo dar fe Y garantías De que siempre Me las he juzgado Por la institucionalidad Y por la conducción Más adecuada De los procesos Democráticos Y reglamentarios En el interior De la institución Por lo tanto Nadie podría acusar eso Si alguien está pensando Una censura Está en todo su derecho De hacerlo Y sin ninguna duda No vamos a poner Ningún obstáculo Para que así sea Eso lo zanjo Definitivamente Cabe mencionar Que la constitución Determina Que si un proyecto Es desechado En general En la cámara de origen No podrá renovarse Sino después de un año Sin embargo Permite al presidente De la república En caso de iniciativas De su autoría Solicitar que pase A la otra cámara En este caso El senado Si este lo aprueba En general Por los dos tercios De sus miembros Volvería a la cámara De diputados Y solo Se considerará Desechado Si se rechaza Con el voto De los dos tercios De sus miembros Presentes Y la comisión De relaciones exteriores Analizó la crisis Migratoria En la frontera norte La instancia Recibió A los jefes De extranjería Y migración Y de asuntos consulares Quienes explicaron Cómo el gobierno Está abordando La ola migratoria De venezolanos En Chacayuta Complejo fronterizo Ubicado al norte De Arica Informar sobre La crisis migratoria Surgida en el complejo Chacayuta Desde el 22 de junio Y las medidas Adoptadas por el gobierno Fue el objeto De la sesión De relaciones exteriores A la que asistieron El jefe del departamento De extranjería Y migración Dependiente del Ministerio del Interior Álvaro Belolio Y el director general De asuntos consulares Raúl Sangüesa Dependiente de la Cancillería Álvaro Belolio Informó que la población Venezolana Residente en Chile Alcanza 400.000 personas Siendo la más numerosa Seguida por la peruana Y haitiana Agregó que desde abril De 2018 Se han solicitado Más de 96.000 visas De las cuales Se han otorgado 37.000 31.000 Están en proceso Y 30.000 Han sido rechazadas Por presentar Documentación falsa Respecto a la crisis En la frontera norte Belolio explicó Que el problema Surge cuando Perú Decide solicitar Visa consular A los migrantes Venezolanos Por lo que llegaron En gran número Al complejo fronterizo Chacayuta Donde se implementó Un plan de contingencia Para atender A las familias Venezolanas Priorizando a mujeres Y niños Efectivamente Hubo un número De extranjeros Venezolanos Que tenían la intención De entrar a Chile Como turistas Ellos nunca hicieron Un ingreso efectivo Pero a pesar De estas condiciones Y aún estando Administrativamente Bajo el Perú Chile le entregó Todo su apoyo Puso espacios De hidratación Puso justamente Médicos Buses Para que puedan Hacer sus trámites En Tacna Y hoy en día Es el consulado De Tacna El que le está Entregando su documentación Que está entregando Salvoconducto Y de esta manera Permitir que los Venezolanos Que cumplen los requisitos Y puedan entrar al país Facilitar su inserción En Chile El encargado De extranjería Señaló que entregaron Mil números A las personas Que permanecían En la frontera Para ser atendidas En el consulado De Tacna Hasta el 18 de julio Citas donde no tendrían Que esperar Más de 48 minutos Por último Álvaro Belolio Indicó que entre el 22 Y el 29 de junio Se realizaron 815 ingresos Consulares De venezolanos Y 84 solicitudes De refugio Además se constataron 119 ingresos Clandestinos En tanto El director general De asuntos consulares Raúl Sangüesa Detalló el sistema De atención consular Y análisis policial SACAP Que permite realizar Trámites en línea Por internet A migrantes venezolanos Luego la entrevista Y análisis de datos De la PDI Que tiene convenio Con datos migratorios Con otros países Como Uruguay Este sistema Busca frenar Las mafias De trata de personas O de gestores O tramitadores Que operan Con los migrantes Destacó el funcionario El diputado Por Arica Vlado Mirosevic Calificó como Una gran improvisación Lo ocurrido en Chacayuta Y llamó al gobierno A tomar medidas especiales Yo creo que el gobierno Tiene que tomarse en serio Lo que está pasando Yo lo que he visto Es más bien Una improvisación Se toma una decisión De aumentar los requisitos Pero la ciudad de Arica No estaba preparada De la misma manera Que otras zonas de frontera Tampoco lo estaban A todos nos sorprendió Esta circunstancia Y la verdad es que Se transformó La frontera de Chacayuta En un campamento Yo diría en general Que la ciudad de Arica No estaba preparada Por sí sola Para resistir Esta ola migratoria Y necesitamos De parte del gobierno Central Un apoyo decidido En salud En educación Porque de lo contrario La ciudad por sí misma No es capaz De financiar Lo que eso significa En tanto La parlamentaria Reine Catalina del Real Explicó Que la comisión Reiterará la invitación Al subsecretario del Interior Para atender Hacia una solución Política Para la migración Venezolana Tenemos que enfrentarlo De una manera política Por eso hemos citado Al subsecretario Villa Y dentro de las soluciones Que hemos discutido Hoy día en la mesa Primero Es una solución Que abarque A todos los países De la región Donde todos los países Se hagan partícipes De asumir Esta migración Hoy día Chile Ha recibido 400.000 venezolanos Y nosotros tenemos Una población Menor a 20 millones De personas Siendo que Brasil Que tiene más de 200 millones De habitantes Ha recibido solamente 160.000 venezolanos Por lo tanto Tenemos que ser Un poquitito más equitativos Y que los países De la región Enfrenten de manera conjunta Esta crisis migratoria La coordinación regional De los países De América del Sur Es un anhelo De los integrantes De la Comisión De Relaciones Exteriores Para que las Y los venezolanos Que dejan su país Accedan a mejores Condiciones de vida En otro territorio Y la Comisión De Hacienda Aprobó y despachó A la sala El proyecto Que moderniza La carrera funcionaria De Gendarmería La iniciativa Que ya había sido Tramitada Por la Comisión De Constitución Posibilita que Los funcionarios De las plantas 1 y 2 Que cumplan Con los requisitos Accedan al cargo Y grado final De su carrera En tiempos razonables El objetivo Central De la iniciativa Que ya había cumplido Su trámite En la Comisión De Constitución Es introducir Mejoras En las carreras Funcionarias De las funcionarias Y funcionarios De Gendarmería De Chile Con el fin De posibilitar Que quienes Se desempeñan En las plantas 1 y 2 Que cumplan Con todos Los requisitos Accedan Al cargo Y grado Final De su carrera En tiempos Razonables Es decir Sin exceder En demasía El mínimo De permanencia En cada grado Y de esta manera Satisfacer Una legítima Aspiración De ascensos Periódicos Durante El transcurso De la carrera Asimismo La iniciativa Contempla Otorgar Al personal No uniformado Mayor estabilidad En el empleo Proyecto Que surge De un acuerdo Entre Gendarmería Y el Ejecutivo Producto De la paralización Del organismo Tal como recordó El presidente De la Comisión De Hacienda Daniel Núñez Evidentemente Responde a necesidades Que hay De mejorar La carrera Funcionaria De entregar Los incentivos Que corresponden Y el Ejecutivo Enfrentó Algunas indicaciones Que repuso Que habían sido Rechazadas En la Comisión De Constitución Y que acá Nuevamente En la Comisión De Hacienda Fueron rechazadas Porque en la práctica Restringían Derechos Que estaban Ya adquiridos Y por otra parte Dilataban Inecesariamente Por ejemplo La dictación De decretos Que permitían La aplicación De esta normativa Así que Desde ese punto De vista Estamos satisfechos Y lo que corresponde Ahora es que sea aprobado Por la sala La Cámara De Diputados Un proyecto Que responde A legítimas demandas Funcionarias De Gendarmería Detalló Giorgio Jackson Quien se refirió A una indicación Que espera Poder reponer En la sala De la corporación Hay una indicación Que vamos a tratar De reponer En la sala Lo que se intenta hacer Es no acumular En quienes llevan 20 años De ejercicio Que son más En volumen Todos los cupos Que proporcionalmente Puedan obtener Del beneficio Del incentivo Del retiro Sino que Vayan siendo Para los que Tienen más edad Y para eso Introdujimos Una indicación Que lo que buscaba Era poner El primer año 23 años Desde 23 A los 28 El segundo año De los 22 A los 27 El tercer año De los 21 Hasta los 26 Para que Así tuvieran Mayor preponderancia Mayor posibilidad Quienes tienen Más edad Yo creo que En la sala Vamos a poder Reponerlo Y poder Rectificar Ese pequeño detalle Con el objeto De generar vacantes En las plantas Uno de oficiales Y dos de suboficiales Y gendarmes Que permitan Dar movilidad A la carrera funcionaria Se establece A partir del año 2019 Una bonificación Por retiro Para que En un plazo De cuatro años Cien funcionarios De la planta Uno Y mil De la planta Dos Puedan adelantar Su salida De la institución Dicho incentivo Ascenderá A 900 unidades De fomento Y se aplicará A los funcionarios Que Al 31 de diciembre De 2018 Hayan cumplido Entre 20 Y 28 años De servicio Asimismo Se concede Un incentivo Al retiro Para los funcionarios No uniformados Que en el plazo De cuatro años Permitirá A 182 funcionarios Adelantar Su retiro El monto De este beneficio Se equipara A los establecidos En otros incentivos Al retiro De funcionarios Y funcionarias De servicios públicos Y de esta forma Nosotros llegamos Al final De la presente edición De frecuencia legislativa Agradecemos Su compañía Y les recordamos Que estas noticias En sus diferentes formatos Audiovisuales Están disponibles Para descarga En el www.cámara.cl Gracias por sintonizarnos Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión